Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el campo, como están? Ya les llegó un temporalito por sus lugares Porque por aquí si estamos en un temporalito, temporalito le decimos a la lluvia Cuando caen así varios días seguidos Y hemos tenido así cielo nublado desde un par de días Y ahora si ya cayó la lluvia y creo que esto va a seguir Sabroso verdad, para comer cafecito, chocolatito con pancito No se que acostumbran en días así Sería bueno verdad saber que se acostumbra Pues para los criadores de gear con características o aptitudes lecheras Aquí siempre tenemos una opción Y es en el rancho de Esmeralda Ya que Tom Jovel trabaja con esas líneas Y otras por supuesto Pero digamos que esa sería la raza bandera de la de gear Con aptitudes lecheras Y en este video vamos a mostrar el lote que tiene El ato que tiene disponible Y como siempre ustedes pueden llamar Ahí en los comentarios Vamos a poner el número de nosotros Está en la descripción por cierto también Ahí por si quieren buscarlo Pero también lo pueden buscar ahí en los comentarios Cuando nos pregunten Y si ya lo tienen pues llámenle directamente a Don Jovel Ahí los dejamos con las imágenes Y estamos siempre pendientes de más videos de su canal El Salvador en el campo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!